El cartel del próximo sábado 30 de mayo, aquí en el auditorio Benito Juárez, por parte de la empresa WMC, el cual está integrado por 5 luchas, de las cuales serán luchas de poder, donde habrá de los espectaculares, y empezamos con la primera lucha, que es En Relejos Increíbles de Locura, donde tendremos la presencia de Caricia al Exótico, Dios Aquetzal y Violencia Junior, para enfrentar a India Suits, Hercules Junior y Star Pit. En la segunda de la noche tenemos unos, tenemos marcada el Máscara Contra Cabellera, entre Ray Star y Rey Gato, esa lucha viene con buen nivel, experiencia y juventud, y va a ser muy bueno. En la tercera, una lucha de Relejos Australianos, donde tendremos por parte de los, de los rubros, a Mike Cicida, Freelance y el Pantera, para enfrentar a Supernova, Eterno y Guerrero WMC. En la lucha semifinal de 5 estrellas, tendremos por primera vez en la WMC a la Clown Gold, integrada por Marvin the Clown, Brooklyn the Clown y Rotten the Clown. Ellos llegan para enfrentar a los asesinos de ring, que en este caso son hijo de Fishman, Kamek Junior, e hijo de Máscara Sagrada. Y en la lucha superestrella, tendremos al Consejo Mundial de Lucha Libre, representado por Blue Panther Junior y Máximo, para enfrentar a los hermanos Navarro, Trauma I y Trauma II. Ese es el partido que tendremos, y ahorita le queda nada más presentarles a los integrantes de esta tarde, tarde-noche, del próximo sábado del 30 de mayo. Empezamos de izquierda a derecha, tenemos la presencia de Starko, de Rey Gato, Tamek Junior, Tamek Junior, Guerrero WMC, Violencia Junior, y una sorpresa para el cartel del próximo sábado del 30, Maldito Guillermo. Le dejamos la palabra al promotor Martín Calderón. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, gracias por asistir a los luchadores a la prensa, y contentos de venir a la delegación Benito Juárez, al Deportivo Benito Juárez, a traer luchas, ya han venido otros promotores, esperemos que sea una mejor entrada. Traemos una lucha muy completa, arriba traemos a los Traumas, traemos a Máximo, a Blue Panther, traemos a los payasos, a la Clone Corps, en contra de los asesinos del ring, Canek Junior, Fishman Junior, y Máscara Sagrada, que no sé qué tan bien embonen en ese concepto, ahorita yo creo que Canek es el que nos va a explicar bien. Traemos a los mejores voladores del momento, freelance, Mike Suicida, el Pantera, para enfrentarse a Guerrero WMC, a Eterno y a Supernova, pero de Naocalpan también una lucha muy completa, y por mi parte un poco desconcertado, enojado con Rayo Star, porque no se va a ser presente en la lucha de Máscara contra Cabellera, el muchacho pues me acaba de hacer una llamada ayer, quedó de estar aquí en la rueda de prensa, no tuvo, pues ahora sí que la educación para venir y decirles a ustedes por los motivos por los que no iba a estar. A mí me dio la fecha el muchacho para, se hizo el reto con Rey Gato, ya tienen cuatro luchas que se han dado con todo, sangre, pero el muchacho aceptó una lucha, está firmada, pero no sé qué le pasó, creo que tiene otra lucha de Máscara contra Cabellera, o creo que van varias Cabelleras en otro establecimiento. A mí no me dio aviso, a mí me aceptó la cartelera, entonces me aceptó la lucha de Máscara contra Cabellera, entonces simplemente desconcertado con el muchacho, no sé si piensa que Rey Gato va a ser superior a él y nada más fue, ahora sí que un motivo decir que tiene otra lucha de Máscara contra Cabellera no está tan capacitado para solventar las dos, entonces no sé de mi parte qué pasa, yo pensé que iba a venir, yo pensé que iba a dar la cara y explicarnos el motivo para llegar a un arreglo o cualquier cosa, pero no se pudo dar, entonces yo sí tengo un luchador ya también de trayectoria arriba, ya lo mencionaron, luchador sorpresa, no, no es luchador sorpresa, él viene en la lucha de Máscara contra Cabellera y yo sé que me va a dar un buen espectáculo porque yo conozco la lucha que trae Maldito Junior, sé la lucha que trae Gato, trae un rival más fuerte que Rayo Star, ahorita nos van a comentar todo y aparte de eso una lucha en relevos increíbles, viene Caricia que ya no había estado en la WMC, es un exótico de mucho peso a mi parecer, viene Star Pink, también está aquí presente, viene Dios a Quetzal que también anda muy fuerte con la empresa, Violencia Junior y Hércules, entonces para mí es un cartel que de principio a fin pues se pueden llevar un buen espectáculo, ya les di el motivo de una lucha de las que no se va a llevar a cabo por las mismas razones que les acabo de comentar y simplemente decirles que es un cartel atractivo y los precios populares para que asistan y nos acompañen ese día que es 30 de mayo a las 8 y media y pues vamos a empezar yo creo primero por las damas ahí, Star Pink para que nos cuenten un poco de lo que vamos a ver ese día, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues más nada, haceros la invitación como lo hemos estado viendo antes de estar en el gimnasio Hércules, ahorita vienen acá para el deportivo Bento Juárez y bueno, todos los carteles que se han estado presenciando han sido muy buenos y bueno, ese no es la excepción, como bien lo comenta Martín, desde la primera lucha hasta la última, que es de Estelar, es un cartel muy completo nuevamente lo que son, bueno, exóticos, hombres, mujeres, entonces es un cartel totalmente que nos va a dejar un muy buen sabor de boca, ¿no? Entonces nada más les hago la cordial invitación a asistir aquí al Deportivo Bento Juárez el día 30 a las 8.30 de la noche, nada más para que presencien lo que es un excelente cartel. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues, referente a lo que dice el promotor, yo no sé cuál es el motivo por el cual yo estaba muy presente, ¿verdad? Pero de antemano, yo siento que sus dudas son respecto a que todas las luchas que hemos tenido siempre han sido superiores a él. No sé si sea nada más una mentira decir que tiene otro compromiso para no vivir a esto. Probablemente se siente sin la capacidad necesaria para poder me derrotar. Y en lo que respecta a Maldito Junior, pues para mí mucho mejor que sea un oponente de mayor categoría, mayor peso, mayor esatura para poder así tener una máscara de mayor jerarquía. Gracias y los esperamos pronto que asistan y que vamos a ver el mejor espectáculo que se pueda. A ver, señor Rey Gato, ¿usted está seguro de ganarme, no? A mí me gustan los retos. Yo no vengo aquí a reemplazarme, a sustituir a nadie. Simplemente yo soy el maldito y me contrataron por una lucha. Máscara contra cabellera. Y me gustan los retos y me la voy a jugar. ¿Y sabes qué? No vas a ganarte nada. Tu cabellera se va a mi casa, cabrón. ¿Eh? Estás advertido. Y a ustedes los invito a presenciar ese duelo en donde yo no soy ni volador ni nada. Simplemente soy un luchador entero que te voy a demostrar a ti, a ustedes prensa y al público que asista de que estoy hecho. Vas a perder, cabrón. Nos vemos el mismo día. Nos vemos. No hay que hablar tanto y nos vamos a ver el mismo día. Canet Junior. Hola, buenas tardes a todos por la asistencia. Muchas gracias, muchas gracias y gracias por la invitación de nuevo aquí con la empresa del nuevo MC. Y aquí hubo un error de imprentes, no es Morder, es Dave DeCloud. No sé si se acordarán, nosotros ya, el hijo de Fisherman y un servidor ya nos empezamos a una lucha de campeonatos a ellos en otra empresa, donde fuimos ganadores nosotros, los dueños asesinos del RIM. Entonces, aquí no va a ser otro complemento. Por primera vez se enfrentan, están de pareja los que es Fishman y el hijo de Máscara Sagrada. O se darán cuenta, sus papás, entre ellos, perdieron las máscaras. Entonces, por primera vez, si WMC se ponen de pareja y haciendo una tercia, o sea, vamos a ser los mejores nosotros. Porque a ellos, a la Corp Clown, ya nos hemos enfrentado, e igual, o sea, si quieren, después de aquí, de que les ganemos, algún otro tipo de lucha, lo que quieran. Nosotros estamos a gusto con nuestro trabajo y nosotros vamos a salir adelante. Guerrero, por favor. Ok, antes que nada, igual, muy buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. Bueno, ¿qué les puedo comentar de mi lucha? Voy a alternar con Supernova, con Eterno, dos excelentes compañeros, grandes luchadores. Vamos a enfrentar a uno de los mejores voladores, una gran pareja como lo es Freelance y como lo es, este, My Suicida, va acompañados con el Pantera, que ellos también siempre hacen muy buenas luchas ahí en la arena Naucalpan y sabemos de su capacidad. Eso es lo que vamos a demostrar este día, sábado 30, aquí en el Deportivo Inito Juárez. Así que, no tengan la duda, un cartel espectacular, de principio a fin. Grandes sorpresas se van a ver esa noche, grandes vuelos, pero sobre todo yo creo que la entrega de todos los compañeros que vamos a estar presente, como siempre ha sido en todas las funciones de WMC. Aquí los esperamos el sábado 30. Muchas gracias. Y a Eterno. Bueno, pues antes de nada, gracias por asistir. Y, este, y como siempre le he dicho a Martín, yo pienso que Eterno no debe estar en una primera, ¿no? Cuando yo me he ganado muchos lugares, por ejemplo, en la Naucalpan, este, he entrenado con grandes, con grandes luchadores, pero pues como siempre me han gustado los retos y me han gustado ganarme en muchos lugares, ya sea una tercera, una segunda, hasta una estrella. Pues aquí vamos a ver de qué estamos hechos, de qué estamos preparados, como pues el señor Hércules, que apenas se acaba de ganar la copa. Qué bueno, ¿no? Yo siempre le he dicho que a mis costillas nunca van a ser nadie. A mí me ha costado mucho trabajo conseguirme un lugar muy bueno. Pues vamos a ver de qué están preparadas estas muchachitas y ese tal Hércules. Y los espero para que vean de qué se trata esto. Y de que se llama lucha de locura. Maldito Hércules. Dígame, señor. ¿Alguna palabra que quieras decir? Una palabra, no, pues nada más recalcar, ¿no? Que les hacemos la correa de invitación para esa noche de sábado, Rey Gato. Espero que hayas preparado, porque voy a hacer tu pesadilla, cabrón. A mí no me contrataron para asustir a nadie. Y de una vez que quieras le empezamos, cabrón, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Ya, ya, ya. Ese día, ese día. Ese día. Ya, 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 cabrón. Ese día, un dos. No hay rivalidad, no tenemos, pero... Ese día, ese día. Ya quedamos. Ese día. Sábado. Ya está dicho todo. Próximo sábado, el 30 de mayo, en punto de las 8.30. Máscara contra Cabellera. Maldito Lino contra Rey Gato. 2, 2, 3 de poder. Y todo el cartel y muchas empresas más estaremos presentando por parte de la empresa WNC. Y todo el cartel y muchas empresas más estaremos presentando por parte de la empresa WNC.